Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo decir? ¿Manos al centro? Una, dos, tres, Breakdown. Vamos, vamos a hablar. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown. Yo soy Frank Reyes Orazón, desde Black Monkey. Estoy aquí con mis co-hosts, Devil X. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí está Devil X, su co-host. Black Monkey. Y Quizler, de Born MX. Ey, yo, ¿qué onda? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, desde Chihuahua, Ervin Rivers. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Arriba Chihuahua, arriba Ciudad Juárez. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por venir. Es un gusto tenerte por aquí. Creo que la mejor manera de iniciar este capítulo es tal vez dando un poquito de contexto de ti, porque también podemos hablar de Ervin River, el artista, pero yo también te considero como un creativo multidisciplinario, porque no solamente tienes tu proyecto musical, sino que haces la producción con Border Boys. Sé que también haces dirección creativa y de video de alguna manera con Namuju. Se pronuncia de esa manera. Pero si pudieras darnos así como un brief de ti, de lo que haces y en qué te involucras, pues. Ok, pues, más que nada me involucro, mi approach siempre ha venido desde la música, desde la producción, porque empecé produciéndome a mí solo. Y conforme fue avanzando todo el asunto, justamente en pandemia, en el 2020, fue cuando tuvimos el primer approach hacia acá, hacia allá, hacia la industria como tal. Habíamos trabajado desde Juárez, justo Narcés, que es un muy buen amigo. Saludos a Narcés. Saludos a Narcés. Empezamos a trabajar juntos y poco a poco fue creciendo. Y así, justamente ese mismo proceso que de repente, pues, llevaba conmigo mismo. Empecé a aplicarlo como con otras personas, con otros artistas. Y, pues, me ha tocado estar involucrado ahí en dos, tres proyectos. Oye, ahorita que estabas diciendo que empezaste todo esto también como medio produciendo, ¿no? ¿Qué fue primero? O sea, ¿aprendiste a rapear primero o crees que aprendiste a producir mejor? Yo diría que tenía como que noción musical primero, de alguna forma. Pero hasta que... No me adentré a como la producción como tal, hasta que no fue... Tenía como 13 años. Estaba muy de moda... Bueno, todavía, pero en ese tiempo estaba muy fuerte lo que era Sekan y su disco de Voy por el sueño de muchos. Saludos. Este, grande, grande. Entonces, yo creo que cuando... Escuché por ahí y tenía unos... Me acuerdo que tenía ahí unos familiares que querían hacer música y vinieron a mí. Yo era el niño de la compu. Entonces, dije, ah, pues, tú nos vas a grabar. Entonces, para aprender a grabarlos, pues, me aprendí a grabar yo y ahí me quedé. ¿Con qué empezaste a producir? ¡Uh! El primero era Cooledit Pro. Oye, a ver, ¿cómo estás? Diciendo que... ¿A quién le grabaste primero? Primero iba a ser unos familiares, pero... O sea, perdóname, ¿de cierta manera en tu familia ya había ese lado como de que alguien le metía la música? Sí, sí, sí. De hecho, por parte de mi hermano mayor, tu familia es músico, estuvo muy presente el rock en inglés. Más de... Bueno, estando en la frontera, como que uno siempre está expuesto al lado americano. En todos lados, ¿no? Pero siento que ahí, como que está aquí enfrente, en todos lados. Siento que también es algo muy del norte del país. Y siento que también en Monterrey no es tan frontera, por así decirlo, como Juárez, pero también... Pero claro que... O sea, ajá. O sea, tenemos un montón de influencia anglo en la música. O sea, yo creo que hasta el día de hoy, hace un par de años, ahora ya escucho más música en español de la que escucho en inglés, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, se ha funcionado a pesar de que... Yo pienso que más... Hasta melódicamente, siento. Porque sonoramente, sonónicamente tenemos otra propuesta. Sí, creo que hay un sonido de frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo ahí, sino me refiero como en... Creo que en México o en Latinoamérica el sonido es muy, muy diferente. Tal vez estemos influenciados como por melodías anglo o ese mundo un poco, pero siento que la base creo que es de donde más originalidad se ha podido sacar, siento. Es increíble. No tenemos que frontera a la frontera o cómo era la frase. ¿Eh? Ah, aquí no. Ah, sí, yo escribí eso. Ah, yo escribí eso. Aquí no hay fronteo, somos la frontera. Aquí no hay frontera. Güey, o sea, al principio empezaste medio produciendo y grabando voces para Roca, entonces. Eh, no como tal, o sea, crecí como que escuchando eso así full, full, full todo el tiempo. Cuando ya me metí a grabar, ya fue más como sobre... Sí, fue un poco más sobre bases ahí descargadas de hip hop groups. Sí, sí. Y también creo que como esa influencia es muy notorio en tu proyecto porque más que como urbano, rap o algo así, o sea, yo pondría tal vez tu propuesta dentro de lo alternativo, por así decirlo. O sea, puede ser una canción con Camilo Séptimo y con Jerem X, ¿sabes? De que de alguna manera ambos hacen sentido, por así decirlo. Sí, yo también lo pondría ahí y trato de ponerlo siempre ahí por más inclinado hacia cierto género que esté. Siempre trato de rayar en lo como... Que tenga un, no sé, algún toque de algo extra que a lo mejor se escuche o que te recuerde a cierto género. Sí. Pero no en su totalidad, que tenga algo diferente. No sé cuándo tenía... Ah, bueno, dale, dale. Creo que no pasa tanto en el género o en español este tipo de cositas de encontrar como estos puntos en común entre el indie y el rap que lo podemos ver mucho en el ángulo, no sé, güey, un Frank Ocean, un Tyler the Creator. Sí. Pero aquí creo que eso tiene... O sea, está interesante tu proyecto, güey. Sí, justamente ellos son referentes para mí bastante. Creo que también Macmillan ha sido impactante, ¿no? No solo para mí, pero para la vida de muchos, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente él fue de los principales que como que a mí me mostró de que, ok, podemos tirar estas barras y tempos acelerados y así, pero también podemos luego desglosar un poco más y llevar la letra a una instrumentación un poco más soft, un poco más indie, comunicar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Estás más influenciado por la parte americana que la mexicana? Podría decirse que sí, un poco, sin embargo, ahorita ya creo que para mí por los últimos dos años creo que ha sido menester estarle prestando constante atención a lo que está pasando aquí ya. Por ejemplo, cuando tenías 13 años, 14 años, que estabas escuchando como de todo, ¿quién era así como para ti lo más top en México, güey? Cuando tenía 13 años, yo creo que era, yo creo que sí era Sekar en ese momento, creo que estaban sacando con MC Down, la devuelve, como que por ese, esta vida me encanta, esas épocas, creo que en ese tiempo era lo más como top, me parece, no quiero equivocarme, yo te quería preguntar también de Mac Miller, hacemos muchos como tops en el programa, quisiera preguntarte para ti, ¿cuál es el mejor álbum de Mac Miller? Creí que él era de las preguntas incómodas. Híjole, esa no es incómoda, lo que viene. El mejor, es que, es que en gusto se rompe, ¿no? pero yo como tal no diría que soy como de escuchar un álbum en completo a veces, como que me clavo mucho en canciones y en sonidos y en direcciones o a lo mejor en los conceptos pues y luego busco relaciones entre otras obras que es de mismo artista, entonces, peco un poquito de ignorancia, un poquito tal vez, pero, tal vez por portada, ¿te acuerdas? No, a ver, es que The Divine Feminine también es muy bueno. Es descaso. Pero, o sea, yo te iba a decir estoy entre Swimming y Circles pero es que está bajo ese, entonces, o sea, es muy difícil, yo creo que, pero sí podría decir que justo Circles que salió en el 2020 salió en un, justo la de, esa rola, la de Good News salió. Sí, sí, sí. Salió, estaba yo en un, me acuerdo que yo estaba en un momento muy bonito con mi familia en la playa y así era la primera vez que como que salíamos de viaje, como tal, entonces, este, creo que se guardó en un lugar muy bonito de mi corazón de ese disco, este, lamentablemente, pues ya. Sí, y qué curioso que digas eso en los alunos porque cuando dices, eh, qué fue, dijiste, Mac Miller, Tyler y Frank Ocean, o sea, son artistas de súper álbums, entonces tú gravitas más hacia canciones en específico, ok, interesante eso. Claro que, es que siento que, no sé, no busco como que encapsularme de que, ah, esto es una hora porque siento que hasta las mismas horas de los artistas son recopilaciones inclusive de canciones que hicieron hace mucho tiempo y que por alguna razón encajaron en el concepto que están tratando de englobar, hay muchas canciones que no salen, hay muchas canciones que se quedan ahí varadas, entonces este, como tal, yo creo que, inclusive muchos álbumes los voy como que hasta descubriendo poco a poco, me pasó con el último de Kendrick, ok, este, que hasta apenas ahorita puedo decir que ok, ya, ya, ya le agarré y es lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero, pero sí, a veces me tardo, a veces me tardo. Yo les tengo una pregunta a todos ustedes, hablando de que siempre México ha adoptado todas estas características de la música anglo, en el rap y todo eso, ¿creen que nosotros tenemos algo cercano a Mac Miller, a Frank Ocean, o a, no sé, ¿alguien más? Híjole, este. ¿Alguien así parecido? O sea, así, en ese mismo formato, no. Ni en el mainstream, por así decirlo. Pero es que no pueden haber dos Mac Millers, güey. No, 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 definitivamente no. Y dos Frank Ocean. Pero creo que tienes figuras que pueden compartir algunas características, diría que dentro de ese universo existe un Tino el pingüino, por así decirlo. Diría que también mucho de la nueva generación tiene muchas de esas cualidades. Muy cabrón. Sí, un Mene, un Rodri, güey. Ajá, sí, sí, sí. Tú, hasta los Latin Mafia, puedes escuchar como esta cierta tendencia que escucharon, güey, del alternativo mainstream que se puede escuchar. No sé. O sea, si tú podrías, si podías englobar tu música, ¿qué género le pondrías, güey? Urbano alternativo, le pondría por ahí, porque siempre trato de rayar, poniendo lo mismo en el Urbano como tal, siempre estoy tratando de luego acelerar tiempo o decir cosas de cierta forma, involucrar ese tipo de lenguaje, ese tipo de escritura en las canciones. Este, pero, igual, nunca, no considero que alguna vez haya hecho una canción full de algo. De algo, ¿no? O sea, siempre tiene elementos de varias cosas. Sí, es de que, ah, pues, como que se escucha y se siente como esto, pero, o sea, me gusta causar, eso es lo que me gusta causar en los oyentes. Oye, y a mí algo que también me llama mucho la atención es de que tienes una rola con este Jerem X, güey. Por ejemplo, dos, ¿ok? Dos, dos, ¿cómo fue que llegaste a ese punto de colaborar con Jerem X? Estuvo curioso, hasta, creo que hasta el día de hoy no logro entender cómo se armó ahí todo el rollo, pero, por Jey Rick, que es el productor, un saludo al Jey Rick, te quiero mucho, este, él me mandó mensaje un día, este, y me comentó de que estaba esta colaboración, este, con Jerem, me dijo que si me quería subir y yo, claro, sí, 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 fue así como que, no, eso me lo pienso, pues, no, 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 sí, sí, sí fue como que, va, 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 y pasé mi WhatsApp y todo así, fue bastante orgánico, me acuerdo que la primera idea que mandó no era lo que terminó siendo complicado, que fue la primera, este, primero me mandó como que un mensaje de voz que así como que podía apenas escucharlo y ya después ya me mandó lo que era complicado sin, sin los coros, está, estaban los puros versos de Jerem, entonces me acuerdo que si fue un, me estuve como cuatro horas oyendo la canción o inclusive hasta más, creo que porque pasaron días, no lo grabé en el mismo día que día, quise, tenía, quise ver cuánto tiempo tenía también y quise darme el tiempo como de estudiar bien lo que estaba diciendo y pues en el coro traté de sintetizar todo lo que estaba diciendo y de ahí salió. Porque además es una canción cargada de Jera, o sea, en el sentido de que está diciendo muchas cosas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y ahora vuelven a colaborar en las que te escribí y nunca te canté, es el nombre correcto, y también un formato interesante porque tiene como los voice notes, este, al inicio de la canción, pero vuelve a estar tú en el hook, el proceso de esta segunda, o sea, ¿salió en ese mismo proceso de la primera? o... No, esta fue tiempo después, ya fue tiempo después y esta fue más, creo que no estaba en los versos de Jera, como tal, solo tenía base de, creo que estaban en el estudio y me grabaron así, de que mira aquí, estas son las barras y ya con eso me di la idea y el beat también estaba, creo que en versión maqueta, entonces fue un poco más complejo abordarlo, pero igual se armó, siempre ha sido a distancia, pues hemos trabajado ya en estudio, en persona, varias veces, pero las colaboraciones entre el carnal y yo, pues sí. Y en general has tenido un buen acercamiento con ese campamento, porque también tienes una canción en el álbum de J-Rick, sé que también tienes una con Team Revolver, tal vez cómo ha sido como gravitar como hacia ese lado un poquito, por así decirlo, cómo ha sido el desarrollo de esa relación. Creo que a mí me ha servido mucho, creo que me ha servido mucho para reconectar con los inicios de ese entonces, porque pues empecé en eso, ¿no? Y era, o sea, me tocó entender la dinámica de grabar en grupo y estábamos todos ahí encerrados, o sea, todavía me acuerdo cuando estábamos encerrados todos así en un cuarto y era el clóset y era la dinámica que cada quien escribía su parte y quien estaba ready se subía y así. Entonces, como que todo eso lo aprendí desde ese entonces, entonces sigue siendo, esa base, esa escuela sigue existiendo a la hora de llevar el proceso creativo, entonces, también nos ha, ha sido también hasta cierto tipo de ejercicio para mí, este, más que nada a la hora de componer, porque, pues realmente lo que yo trato de expresar a través del proyecto de Erwin siempre va gravitado tal vez como hacia las emociones o hacia algo relacionado con ello. tengo de repente unos temas un poco más up front como de veras o sí, pero tampoco trato de convertirme en un artista de eso, pero por lo mismo, o sea, me gusta hacer de todo, me gusta versar de varias cosas, entonces, justo las canciones con los Rich, saludos a todos los Rich, mucho respeto, muchísimas gracias, este, han servido para eso, ¿no? O sea, es muy diferente, pues, subirte a un tema con Vipo, ¿no? Que está tirando toda esta info de él, que es tan él, tan él, tan él, y es de que, bueno, ¿qué tengo yo para aportar en esto, ¿no? Sí. ¿Cómo yo? ¿Qué lenguaje uso? Empiezo a buscar, entonces, han sido, cada canción ha sido un reto, pero, pues, hace fin de cuentas para mejorar. Oye, y para ti, ahorita hablando de Rich Vagos, dime quiénes son los tres que le meten más duro de Rich Vagos. Ay. Del más perro, bueno, los tres más perros para ti. Pues el más perro es el Jera. Totalmente, ¿por qué? ¿Te hayas sorprendido cuando lo viste? Yo pienso que, que más que musicalmente, yo creo que la visión que él tiene y la, o sea, la, ¿cómo te explico? La curaduría que él tiene para escoger sus cosas, o sea, no solo, no solo para lo suyo, sino para poder, para poder, pues, estar, básicamente, al frente de lo que es Rich Vagos, pues, sí. Ok. Lo requieres mucho, mucho aquí adentro, mucho aquí. Segundo, yo creo que Samantha, creo que Samantha tiene muchísima, yo creo que tiene muchísima, muchísima, educación musical, muchísima, este, me ha tocado también estar en el estudio un par de veces con ella y es increíble, siempre, siempre es un, un vibe muy bueno con ella, nos llevamos muy bien, y, ah, yo creo que, es difícil ponerlo aquí, pero lo voy a poner al J. Rick. Sí. Ok. Porque, es que le hace también la magia literalmente. Exactamente, o sea, no puedes no ponerlo, o sea, como ahí, o sea. Y aparte, sí, el puesto de productor lo hemos hablado aquí mil veces, está bien infravalorado, T, y. Sí. ¿Quién más dijo que estaba? Y este, pero dice de que. Alguien de la home run. Ah, y el Cosi. Cosi. Ajá, y dice de que, güey, como que nosotros estábamos bien envergados con los beats y que el J.R. de que, oigan, hay chéves, si quieren, pues ya esto fue por el día de que, o sea, así que, sí, sí, nunca he tenido el placer de conocer a Yerick, pero tengo entendido que es como alguien como muy versado en la música, muy, muy clavado y como con un entendimiento de hacia dónde van ciertas cosas de producción muy interesante, porque también veo que cuando él está haciendo su proyecto, pues no sé, te imaginarías que tal vez haría algo similar a lo que hace en el campamento de Rich Vagos, pero él se fue más como por un tema más house, un poco más electrónico. Él encontró cómo comunicar lo que él quería y luego utilizando pues todo lo que lo que tenía alrededor, ¿no? Y es increíble también cómo ha llevado pues a los miembros de los Rich a otro nicho. A empujarlos hacia los sonidos. Sí, 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 creo que, no sé, o sea, hace muy verga lo que hace. Oye, también, te va a tocar jugar en la cascarita, ¿no? Con ellos. Espero, 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 mínimo ahí me quedo en la banca, pero para estar ahí en la alineación. Oye, y también quería preguntarte este, porque creo que mi video musical favorito del año es el tuyo, el de Veras, o sea, me parece un video verdaderamente increíble. ¿Lo dirigiste tú? No, Narcés, Narcés. Con Narcés, que sé que es como esta, otra mitad tuya en la parte visual de las cosas, pero quisiera hablar un poco de tal vez, o sea, como referencias de videos musicales para ti que hayas visto y decirle que es que no, yo veía los videos de este güey o este video en específico vi porque creo que es como un approach muy específico a como la película que deciden hacer en ese momento. Sí, sí, justamente, pues bueno, así lo más directo que puedo decir de ese video en particular de De Veras, pues es Slim Shady, ¿no? Los videos de Slim Shady y los vibes de MTV 2000, ¿no? Que es este como satira social tipo. Sí, sí. y justamente recuerdo que en esos tiempos cuando estábamos ideando o tratando de inspirarnos, estábamos viendo muchos videos de Primus, no sé si toman una banda que se llama Primus, sus videos son bastante bizarros, o sea, rayan en eso y como en la comedia y en la sátira y en la mofa, todo eso, entonces como que queríamos hacer algo así, nunca habíamos hecho algo así y pues gracias a eso salió, entonces pues mandamos a pedir así un chorro de props, muy divertido. Bebés. Bebés. Bebés, sí, 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 hay una escena donde el bebé sale volando y lo cacho, sí, sí, entonces tuve que estar saltando en un trampolín como 100 veces así tratando de cacharlo, hay como 80 tomas de que no lo agarro, entonces sí, algo bizarro pero interesante, pero, pero salió muy bien, no sé mucho. Hablando de Eminem, ¿vieron el, ahorita lo que salió en Fortnite? Yo, yo vi un clip en Twitter. ¿Qué salió? Salió, para despedir la temporada OG, salió Eminem, así de que, wey, también ya va a salir de Weekend, wey. Sí, 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 yo nunca he jugado a Fortnite en mi vida, pero entiendo que es muy divertido. ¿No te gusta a ti? No, me mama, pero mi salud mental, de por sí se va con Frank aquí, imagínate, me termina de colmar la paciencia, wey. Oye, tengo una pregunta también a ti, wey, viendo, o sea, por ejemplo, para empezar, ¿tú ahorita estás firmado o eres full independiente? O sea, discográficamente, mi publishing está con Universal Music y mi distribución está con Virgin. Ah, ok, ok. Como tal, no es un deal de masters, o sea, es full independiente, solo distribución. Ok. Y pues ahí va. Oye, es que la otra vez estaba viendo y también es una pregunta para ustedes, por ejemplo, vemos lo que tiene Rich Vagos, de que es una disquera y Rich Vagos es realmente como familia, como hermandad, como que todos están juntos, ¿cómo creen que se debería de llevar la música? O sea, literalmente como esos casos, de que te lleves así súper cabrón, de que seas familia, full amistad, o que sea full negocios. Creo que hay grises. Sí, hay grises y creo que también hay diferentes cosas que motivan a la creación, o sea, creo que gran parte de ecosistemas como esos es como la energía que uno obtiene del otro, es decir, que J-Rick puede empujarlos en algo en la... Digo, no sé, nunca estoy hablando desde la suposición, que imagino que J-Rick puede poner algo en la mesa que puede sacarlos un poco más de su zona, pero por el cariño y el entendimiento y la confianza que tienen dicen de que, pues si me lo está diciendo no es porque, o sea, quiere que... no me quiere sabotear, o sea, está viendo por mi bien y creo que solamente esas relaciones creativas se pueden desarrollar a través como de la confianza y un poco más de la amistad. Al final de cuentas, todos ocupamos como una base, por así decirlo, y si hay gente con la que solamente te toca trabajar o hacer cosas, pero ese core yo creo que sí, o sea, siempre está basado mucho en familia, de la misma... Yo diría, por ejemplo, así como Narcés es para ti esa parte visual, por así decirlo, o sea, cada círculo de creativos se encuentra diferentes cosas a su alrededor que hacen que esos engranes salgan. Hablé un vergo, perdón. No, no, es que creo que en ese punto yo me hiberasé ya que lo que decía los grises, güey, es que sí, está bien tener como tu dupla creativa o tu clica, güey, y demás, pero tampoco te puedes olvidar de la parte de business, güey, porque la música es un negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que ahí puedes encontrar ciertas cositas en medio, güey, que ahí está la magia de estos tipos de proyectos. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? Pues creo que de la parte de la música siempre va a haber emoción involucrada, ¿no? Claro. Y sí, creo que donde más he visto, bueno, me ha tocado ver ahí es el proceso que llevan para adentrar a la gente dentro de él lleva su tiempo, pues, o sea, no es como que entra cualquiera, diríamos. Entonces, creo que sí se basa y lo que he visto y es algo que les admiro mucho que se siente estando ahí es, sí se basa mucho en amor, o sea, como en el cariño que se tienen y en la confianza que se tienen y en cómo se llevan y en qué tanto se conocen y estar al pendiente de sus familias y estar al pendiente de todos. Entonces, creo que esa es la base de ellos. Como dices tú, o sea, creo que en cierto punto entra el negocio, pero yo pienso que es más que nada pues lineamientos que seguir a la hora de para que para que esa maquinaria funcione, pero pues lo tienen bien dominado. Y que se vea esta amistad genuina, ¿no? O sea, lo que dices de que te importe tu compañero por más que sea chamba, güey, pues, o sea, es tu amigo, es tu brother, es tu amiga. Yo fíjate que regresando un poco al tema de que te pregunta Debil acerca de la independencia, creo que diste una increíble respuesta en el sentido de decir para mí la independencia del artista es un espectro, o sea, en el sentido de que hay tantas variables, o sea, tienes distribución, management, discográfico, publishing, etcétera, y como que siento que tenemos que progresar en la conversación y que la audiencia entienda más de que pues que puedo tener un deal en esta parte de mi proyecto y puedo estar libre en esta otra parte de mi proyecto y como que siento que también o sea, como que la independencia se vuelve muchas veces una bandera en la cual la gente abusa o bueno, la gente, los artistas abusan de decir pues no, o sea, sí, o sea, tienes una cosa independiente pero estas otras, ¿no? y como que también siento que no tiene nada de malo, a final de cuentas creo que el artista debería ver por cuál es el esquema que más le permite vivir de su arte, conectar con las personas y las herramientas que necesita para lograr eso, pero como me gustó mucho como lo respondiste porque diste luz de que tengo, no estoy discográficamente, distribución sí tengo, tal, tal, tal y como que se me hace algo muy chido por ese lado. Claro. Perdón, sí, me parece algo que la gente sobre todo debería estar súper más informada, más aquí en México, creo que, y sobre todo la gente que quiere hacer esto, los artistas, porque pues la mala información luego hace que uno aspira a cosas que no existen también, entonces uno llega y se da cuenta de que esta cortina que se creaba a uno en la cabeza, creo que ya no es tan desconocido que una disquera no te salva la vida, que no te salva nada, pero pues tampoco un TikTok viral, tampoco un hit en TikTok te hace buena carrera, o sea, o sea, entonces creo que no hay nada como palpable como tal y es muy importante que la gente tenga claro eso que a fin de cuentas lo que realmente va a conectar pues son las canciones. Sí, mucha gente piensa también de que cuando un artista ven que está firmando en alguna oficina, no sé, en Sony, Universal o Warner, es como de no mamá, te ya chingaste tu madre y ya, y no, o sea, como tú dices, a veces puede ser nada más la distribución, o sea, para que me entienda la banda, mira, más bien, ¿cómo se lo podrías explicar a alguien? Alguien cuando firma por distribución, ¿cómo es? Ok, digamos que creo que entre los artistas independientes se conoce que existen varias plataformas, ¿no? Existe Edito, existe DistroKid, existe CD Baby, y un chingo más, ¿no? es básicamente, bueno, en ese tipo de páginas, pues uno puede ingresar fácilmente, si se pone a ver, puede ingresar fácilmente y meter su música y programarla y todo sencillo, inclusive puede, con tiempo de anticipación, uno mismo puede hacer su pitching para las playlists, todo eso se puede hacer, digamos que la distribución es básicamente tener ya una, firmado legalmente en una compañía palpable que te esté haciendo ese proceso, que está subiendo las canciones. Tienes un equipo al que ya le hablas a alguien, ya no lo metes nada más en una página, ¿sabes? Y realmente se supone que no debería de tener la discera poder en tus decisiones ni tampoco te van a meter dinero, tengo entendido yo como en cuanto video y así, ¿no? Depende. Ah, depende del deal, ¿no? Depende del contrato, en mi caso, en mi caso sí hubo ahí un poco, bueno, no un poco, es fucking go. Hubo ahí presupuesto para lo que fue videos, que fue básicamente para eso, porque es donde creo que donde más se puede, hemos podido como que explotar sobre todo la visión en lo visual, a pesar de que es un tiempo bastante extraño para los videos musicales, hoy en día, sigue siendo algo que tratamos de mantener, entonces por ahí ha estado, pero sí, creo que por la parte creativa justo la decisión de firmar con Virgin fue porque justo no... No interfieren, ¿no? Para lo creativo. Para nada, claro que puedo yo, inclusive yo puedo, yo con confianza puedo inclusive hasta pedir como que a lo mejor asesoramiento, opiniones, que a mí me encanta, a mí me encanta involucrar a todo el mundo, porque es importante que tu equipo se sienta involucrado y que se sienta también. Yo te tengo también una pregunta y también para que lees un consejo a la banda que también hace música, güey. Para ti, pon tu tier de las cosas más importantes que necesitas a la hora de sacar una rola, el nivel de importancia, ¿qué es lo más importante? Y ya sigo. El plan, un poquito. ¿Plan de qué? El plan de lanzamientos, un poco. Entiendo que eso es, o sea, el plan de lanzamiento varía dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la cantidad de manos que estén en el proyecto, dependiendo del tiempo con el que haya, pero siempre traten de tener un plan, por lo menos, no importa si lo hicieron ustedes solos, si son tres TikToks, si es uno, traten de tener un plan, por lo menos para saber cómo van a comunicar. Y no solo es como un pre-plan, sino a la hora de que ya sale, empújenlo y empújenlo, síganlo publicando, síganlo publicando, denle, denle, pónganselo en la cara a la gente, porque fue solo así. También, o sea, creo que hasta Tyler una vez lo dijo, de que la gente pone en la historia y ya, ahí se queda. A nadie le interesa realmente así como... Y también después, que es súper importante y creo que a muchos artistas se les va ese pedo de ya salió la rola, sí, ya hiciste tu mega campaña antes, pero güey, dos semanas después de la rola que sigues haciendo... Me incluyo, me incluyo, tampoco, no estoy aquí señalando a nadie, eso es algo que creo que a muchos nos pasa, ¿no? Como que... ¿Dónde un artista debería meter más dinero, güey? ¿En el video o en la canción? Es que depende. Bueno, yo contesté. Depende, yo creo que hay que evaluar la canción y decir, si la canción está muy, muy buena. O sea, es que cuando la canción es muy, 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 muy buena, puede, o sea, puede tener un video bien, works, pero sí siento que si, o sea, o sea, no importa, o sea, si la canción es muy mala, puede tener una producción sota y... Igual es bueno. y depende de la visión, ¿no? También, o sea, creo que hay, como tú dices, hay grises en todos lados, pero, pero, yo me iría, o sea, yo como, o sea, yo opero más desde el lado, desde la producción, así, me iría por la, por la canción, o sea, porque ahí es donde parte todo al final, a veces, a veces uno no, y ahí, a veces uno no, a veces puede ser una canción que no necesita tanto presupuesto, y la visión es, no, creo que desde ahí parte. Y luego ves unos videazos que dices, ay cabrón, ¿qué es esto? Pero la canción es mala, güey. Que, que de hecho quería regresar también un poquito a ese tema, ¿por qué crees que los videos musicales están en un lugar extraño? Porque la mayoría de gente, pues, ya nomás ve los clips, ve a ver el capítulo completo del podcast en YouTube. Por cierto, véanlo, feliz año. Sí, feliz año, feliz año. Y ya es 2024, qué rápido se pasó. Feliz año, estamos aquí, acabamos de comer menudo. Rico el recalentado. Este, ¿qué? Me perdí. ¿Por qué los videos musicales están en un lugar extraño? Y que se ha perdido porque dices de clips, ¿no? Ah, sí, creo que, pues, no digo que no hay, que no sigan siendo consumidos, pues. Sí. Este, sin embargo, creo que ahora se ha dado este otro formato, que es el short format. Sí. Llámese TikTok, llámese Reels, la gente está, el swipe up, ¿no? Sí. Entonces, siento que estamos en un lugar donde se está redifiniendo. ¿Qué es el video? Ajá, y para qué sirve ese formato. Antes era un formato que veíamos en, o en YouTube, o veíamos en la tele. Sí. Pero ya las cosas son muy diferentes y la neta, pues no, creo que no es nuevo hablar de esto tampoco. Sí, claro. Pero, pues estamos, creo que por ver para dónde va todo. Y está raro, güey, porque de repente ves que hay y le invirtieron cabrón en su coreografía y en su trend de TikTok, pero ese es el video, esa es la rola, ese es en vivo y es como de, cabrón, mejor inviértelo en la música. Claro, sí, sí, Sí está loquísimo eso. Pero cada quien, cada quien regresa a las grises. ¿Sabes que artista ha hecho mucho eso? Por ejemplo, María Becerra y Emilia, literalmente ves sus videos y están hechos para que cuando lo quieras subir a TikTok, todo está siempre centrado. Güey, no te vayas muy lejos, Rosalía, en los shows en vivo las pantallas eran verticales para que saliera la historia y se veía en el tren del video, güey. güey, pues digo, y creo que no es nada malo, simplemente el arte se adapta a los formatos de cada tiempo, por así decirlo. Pero sí la gente se ha hecho mucho más bobona. No sé. Bueno, no, no, es que también es que se ha facilitado mucho más el acceso a la información y a todo. O sea. Que te estimulen los primeros segundos y que ya. Güey, lo que dice Quiz, de que no puedes culpar al artista, güey, a final de cuentas cae en esta liquidez que es, me voy a clavar, güey, pero la pinche posmodernidad de que todo es pa, 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 skip, skip, skip y tienes una retención de cinco segundos, güey. Sí, 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 sí. Oye, yo quería también hablar un poquito de la parte musical de tu proyecto en el sentido de decir el último, el último proyecto de un poco, bueno, es corta duración como un EP, o sea, este, se me fue el nombre del pelo rojo. Ah, pero tu hombre. Ah, sí, sí, sí. El pelo rojo. Pero antes de eso sí tienes dos álbums y el último fue que 2019. Sí. O sea, unos buenos cuatro años. Sí, sí, van unos buenos cuatro años sin un proyecto grande. Y, o sea, no sé si lo que has estado sacando como de adeveras, cuarentena, todo eso, o sea, forma parte de un proyecto o son throwaways, te interesa hacer un proyecto, ¿no? O sea, como... Unas. Ok. Algunas sí. Algunas sí. Y otras han sido como, quiero sacar cosas. Este año fue lo que fue más como de tantear qué, o sea, para dónde puede irse el proyecto. No que quiera direccionarlo exactamente o estrictamente para algo, porque también, pues, no sé, uno no hace planes y yo... Este... Dios me ríe. Sí, sí, sí. Entonces, justo este año fue de eso, como que de intentar y... Pero sí, algunas vienen en un proyecto. El año que entro justo saco un álbum que se llama Cosas Maravillosas. Ok, muy bien. Entonces, vienen ahí un par. Estoy haciendo muchas más. O sea, la paso haciendo música, entonces, a veces salen rolas que se guardan, a veces ya tengo proyectos listos y digo, me salió esta otra ayer. Sí. A veces pasa, ¿no? Y también me encerré junto con el Saga y con el B-Rot. Un saludo al Saga on the beat y al B-Rot. Sí. Este, para hacer otro álbum que sale para el 2000, si no para finales del año que entra, para principios ya de 2000. Te acabas de sacar una rola con B-Rot, ¿no? Sí, sin pistola. Sin pistola, ok. Me gusta mucho. También me imagino que ahí, o sea, han de tener cotorreo productor. También, o sea, se han de entender en otra... Sí, lo que es con Saga y con B-Rot siempre es como un... Pues sí, o sea, no es solo una comunicación entre como el que estoy escribiendo o así, sino más como, ah, ¿te gusta esto aquí? Ah, ¿qué? 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 O sea, si es una comunicación más general, o sea, es mucho más... No sé, siento que como que todos estamos con todas las manos encima. Sí. Dale. Justo ahí yo me quiero clavar un poquito como todo en la parte de producción, güey, lo que has hecho con Border Boys y demás. ¿Cómo defines una idea que tienes? ¿Cuándo va para ti y cuándo va para producirle algo a alguien más? ¿Cómo haces este estira ya floja? Pues es que a veces, por ejemplo, a veces tengo yo canciones, se da casos de que yo tengo canciones o ideas que eran para mí que por alguna razón como que no terminaron siendo completadas y a veces esas de repente salen por ahí en sesiones y se completan, Con otros artistas. También es parte, pues no sé, siento como de soltar luego de que siento que a veces uno también como productor, productor artista, puede ser hasta como muy, y posesivo con sus propias creaciones. Porque a veces un beat puede gustarnos mucho y así, pero simplemente pues uno no encuentra el lenguaje de lo que quiero decir y a veces, es hasta bonito como que aprender a soltar. Dejar ir. Sí, sí, sí. El apego es la raíz del sufrimiento. Sí, sí, sí. ¡Hala, verga! Barras del cuiso. Sí, sí, no, no. Despertó cuiso este 2024. Viene filósofo. Sí, primero de enero. Sí. ¡Aú! Te interrumpí, discúlpame. Y en las otras mayoría de las veces pues siempre son en sesiones con los artistas, ¿no? Entonces sale directamente la idea ahí de scratch. Sí. Y, perdón que te interrumpa, y no estoy seguro, ¿con Camilo también produjiste o solamente fue interpretación? Eh, fue un poco de producción de los dos. este, no, no metí, diría, tan, tan, Camilo séptimo, no Camilo. Saludos a mis tíos, quiero mucho que no los veo, pero, un saludo. Este, justamente sí se me dio la oportunidad de que me mandaron stems y metí mano y que sí, aquí, la producción de mis voces pues fue, fue mía, fuimos a grabar justo con Beto de Border Boys, fuimos a su estudio y grabamos ahí, nos encerramos en el cuarto, grabamos, escribí ahí, grabamos, justo Beto también me ayudó con la parte de la composición y ya tiempo después ya solo, creo que ellos, sí, ellos, ellos se ofrecieron como, ah, ok, si quieres te podemos mandar para que sea también pues coprod, porque pues también produces. Y ya ahí le metí mano ahí un par de cosas, la producción de mis voces, es un par de arreglos ahí en la pista, entonces, muy chido. ¿Con qué dado produces, por cierto? Ahorita estoy usando Logic, el bueno, el bueno. ¿Qué pedo? Todo el mundo al día antes de ir, ¿y por qué Logic? Se te dijo, es que siento que para mí lo más importante desde que empecé siempre fue como que tratar de alcanzar un muy muy buen sonido de voces, de vocales y siento que Logic es muy muy bueno para vocales, el vocal comping a mí es increíble, o sea, es muy limpio, no digo, no me van a crucificar, no digo que no haya otros dos donde puedas usarlo o hasta no dudo que haya alguien que me vaya a decir, ah, está más práctico aquí, pero siento que es donde me he sentido más cómodo. ¿Y si no para Logic? Fíjate, yo empecé usando, hasta la fecha de repente todo lo uso, Reason. Ok, si están raros los dos, nadie usa Reason, de hecho hasta la fecha de repente lo saco todavía y es de que, no manches, que producen un montón y yo empecé el S y yo dije... Si es otra escuela, ¿no? Sí, yo también empecé, me quedé. Siempre dice FL o Ableton. Ajá, sí, me he querido subir al Ableton porque justamente... Buenísimo. este... Quiero también luego tener la capacidad de adaptarme donde sea que estoy. Sí, luego pasa que vas a un estudio y nada más tienen Ableton, ¿no? Tienen FL y es una puta... Ajá, y siempre es uno de esos, entonces... Claro. Entonces creo que Pro Tools por ahí está en un lugar medio extraño. Es bien complicado, güey. Pero lo que es Ableton, Logic y ya, pues el que uso de Reason creo que... En eso estamos bien. Y que al final de cuentas son herramientas, güey. El productor lo hace, su conocimiento no... en qué produce, güey. Exacto, sí, sí, sí. O sea, es el... Es... ¿Qué tanto musicalidad puedas tener, Sí, sí, sí. Pero si luego está vergado de que llegas a un estudio y pierdes más tiempo en aprender a usar pinche Logic. Es que a mí... Sí, a ver, en todos lados hay Logic, ¿eh? Sí está cabrón, la neta no... O sea, ¿Hay Logic o Ableton? Yo creo que F-Logic está más complicado. Por ejemplo, J-Rick, ¿en qué produce? Él usa FL... Bueno, él usa el... Creo que usa Studio One. Ok. Sí, también el saga, también el saga usa Studio One. Ok. Que lo he visto también de repente como que luego editar en otros dos como Logic o... No, no, Logic no. Creo que... Creo que F-L, eso no lo he visto ahí. Este... El y Laer, que también es el otro productor ahí. Este... Pero sí, creo que usa varios. Creo que también luego es también... Es usual de que usar varios, usar varios. Sí, para producir vocales se meten un... Te voy a aventar un pica. Para ti, ¿quién es el mejor productor mexicano? Bueno, también si quieres aviéntate unos tres. Número uno. Ok. Tengo que poner a Edgar Barrera. Ah, obvio, sí, sí. O sea... O sea, bueno, eres mexicano, me imagino que vive por allá, pero... Sí, 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 pero... Pero lo tienes que poner, ¿no? Número dos. Yo creo que pondría a Toy Selecta. Oh, ok. Claro. Un saludo al Toy, porque... Leyenda. Lo quiero mucho, un saludo al viejón. Sí. Este... Pues creo que sobra hablar de él, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y de tercero... Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Es que es muy difícil, porque, o sea, como que tengo... Bueno... No lo sé, bro. No lo sé. ¿Quieres poner cinco? No, no, no. No lo sé. Yo aproximadamente. Eso, eso. Sí. Bien, güey. Sí, sí. ¿Cómo se llama el que le produce y le producía siempre a Cartel de Santa? El Mono. El Mono. Ah, también. El Mono. Es muy duro, güey. Sí, sí, sí. ¿Te gusta El Mono? Sí. Estamos en El Mono, hermano. Ah, estamos en El Mono. Estamos en El Murilo, güey. Sí, exactamente. Qué pata de respeto. Perdón, señor Mono. Igual yo tengo un par de preguntas como para empezar a darle un poco de cierre a la conversación. Me gustaría preguntarte ¿cómo sientes actualmente tú, tu generación de nuevos artistas en Ascenso? O sea, uno, como de qué parte, de qué generación te sientes parte y dos, ¿cuáles crees que son las cualidades que las distinguen? Creo que hasta la fecha me he sentido un poco entre las dos, no tanto por mi edad sino porque me relaciono mucho con las dos, ¿no? Claro. Creo que Hera y los Rich, o sea, a pesar de que gran parte de los Rich entra dentro de la nueva escena como OG, como... Sí, sí, sí. Este, creo que Hera pues es OG, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, trae ese vibe, se siente esa escena. También luego de la parte de composición y de producción me ha tocado trabajar con otros artistas de otra escuela, de otros géneros como por ejemplo me tocó trabajar con Pati Cantu una vez, con Kalimba, entonces de repente nos toca convivir en esa escena y luego ya estamos aquí por ejemplo otra vez estuvimos en el estudio bueno, estuvimos en el estudio con León Leiden, un saludo. Sí, sí, sí. Ahí tenemos unas cositas ahí que estamos trabajando con el Josh igual, entonces creo que no sé si buscaría como tal pertenecer a una escena o algo, simplemente no sé, me gusta tenerlo, ay, me gusta sobre todo tener la oportunidad de poder aprender de todo lado. que a final de cuentas en Border Boys, o sea, Beto es Nicky Klan, güey. Beto es Nicky Klan. Son lo nuevo y lo viejo en una amalgama. Sí, sí, sí. Sí, justo él fue yo creo que de los primeros todavía de una escena y de otro mundo totalmente diferente. Estamos hablando de otro México. Era otro México, literalmente. Luis tenía 18. Sí. No, no sé cuánto. ¿Sí? No sé, no sé, no sé, habrá que hacer la cuenta. Google en Quizler de edad a ver qué le sale. Según yo no sale. Sí. Y también ahorita que es primero de enero esperemos que sí salga esto el primero de enero. No, sí, sí sale. Sí, sí. Hoy es primero de enero. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Aquí grabando primero de enero. Pero algo que hayas escuchado en el 2023 que creas que la gente debe de conocer, que creas que le debe de prestar el oído. A mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Stream de a veras, stream cuarentena. 2024, frontea la frontera. Sí, 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 sí. 2024 es de nosotros, raza. De nosotros. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues creo que con esto cerraría, ¿no? ¿A dónde te gustaría mandar a la banda que te siga, güey, que estén pendientes? Sí, en todas mis redes estoy como Erwin River, igual en las plataformas, Erwin River, así como se escucha. y pues creo que soy un poquito ecléctico. ¿Qué es ecléctico? Hablando de como de, bueno, es como de que no, ¿cómo lo explico? En la música es como, trato de no quedarme en un solo lugar. Ah, ya, ya, ok, ok. Variado. Variado, sí, sí, versátil. Sí, o sea, no quiero, o sea, voy a hacer un reggaetón, por ejemplo, y no quiero, o sea, no sé si me consideraría reggaetonero. Claro, no encasillarte. O de que, o sea, puedo hacer un rap, pero no sé si me consideraría rapero como tal. Claro, pero sé que puedo tener algo para todos oídos y para todos gustos, entonces los invito a todos a escuchar, están pendientes de todo lo que viene. Muchísimas gracias aquí. Muchísimas gracias a Ciudad Juárez. Un saludo a mi, a mi natal Ciudad Juárez. Feliz año. Feliz año, los amo, te venía el pendiente. Arriba Juárez. ¿Es de Ciudad Juárez también? No, no, es de Chihuahua. Pero es igual, un saludo a Chihuahua, a todos. Pues muchas gracias por venir. Ando regresando un poquito desde el cierre, puerta abierta para una segunda parte cuando quieras caerle. Y pues, feliz año a toda la bandita que anda por allá. Feliz año, bandas. Nos vemos este 2024 vienen cosas muy chingones. Les mandamos un abrazo. Adiós. Voy. Voy. Vienen cosas chingones. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal?